Es importante tener conciencia en estas Navidades, en el uso y el abuso de la pólvora. El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta nos ha entregado detalles para prevenir esta situación. La Policía Metropolitana de Santa Marta, para este fin de año, donde tenemos la celebración de Navidad y Año Nuevo, desea que todas las familias compartan de una manera feliz. Y es por eso que vamos a dar algunas recomendaciones para que no tengamos niños ni personas quemadas durante estas fechas especiales. En aquellos lugares donde hay celebraciones, se recomienda que el uso de la pólvora sea por personas expertas en eventos que estén debidamente organizados y que tengan una regulación de las autoridades municipales. De igual forma, si conocen aquellos lugares donde fabriquen, almacenen o se transporte o se llegue a comercializar material pirotécnico en forma ilícita, deben denunciarlo de inmediato a las autoridades correspondientes, o a la estación de policía, o al CAI, o llamando a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional. Prohibir el uso de la pólvora entre los integrantes de la familia, y más si hay niños y adolescentes en el núcleo familiar, es la principal recomendación para no tener durante este fin de año niños quemados. De igual forma, hay que dialogar con ellos sobre las consecuencias del uso indebido de la pólvora, y por ningún motivo permita que los menores manipulen estos elementos que producen un riesgo para la salud de ellos. Generar esa conciencia frente al uso de la pólvora en estas celebraciones decembrinas, debe de considerarlas para evitar poner en riesgo la integridad física de los niños. Es importante atender estas recomendaciones y las restricciones que las autoridades van a dar a conocer respecto a la venta, la comercialización y la distribución del uso de la pólvora o productos similares. De igual forma, a los padres de familia o a las personas adultas, se les hace saber que aquellas personas o aquellos niños que resulten lesionados pueden ser sancionados penalmente, como también administrativamente por el ICBF, donde podría hasta perder la patria postestad, o la custodia teniendo en cuenta ese grado de responsabilidad por las lesiones que pueden ser causadas por el uso indebido de la pólvora en niños, niñas y adolescentes. Prevención y seguridad es el deseo de la Policía Metropolitana de Santa Marta para esta Navidad y este fin de año. Navidad con mi policía. Arena Caliente, tu magazín.